Bueno, pues muy contento de la victoria, creo que el equipo no se ha descompuesto en ningún momento. Desde el primer minuto sabíamos que el partido teníamos que llevarlo al final igualado, donde creo que podíamos tener opciones de victoria, aguantar sobre todo el inicio que pensábamos que iba a tener que hacer, es que ha sido así, han salido haciéndonos daño a poste bajo con Bersi, en situaciones para atacar a Mirsa, creo que también hemos tenido muchos problemas en el tema del rebote defensivo, nos ha costado cerrarlo, Cefo Caitis nos ha hecho daño, Bersi también nos ha hecho daño, el partido se ha ido volando. La segunda parte creo que en ataque no hemos estado bien, a pesar de que aparece un jugador que creo que hoy se merece lo bueno que le ha pasado hoy, porque entrena muy bien, el equipo tiene mucha confianza en sus posibilidades y ha estado aguantando para que le saliera un partido al nivel que entrena. Entonces, estoy muy contento por el esfuerzo de todo el equipo, todos los jugadores que han salido en pista han sumado, han llevado el plan de partido hasta el final y bueno, en el final igualado quizás pensábamos que a ellos a lo mejor les podía pesar un poco más la responsabilidad de tener que ganar y hemos sabido sacar el partido adelante en una cancha que aquí gana poca gente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Al final tenemos seis o siete jugadores del año pasado, hay mecanismos defensivos que tenemos ya muy trabajados y creo que los jugadores que han llegado se están adaptando perfectamente, todavía tenemos margen de mejora, pero hay equipos que Cáceres no ha podido contar con su interior mucho tiempo, hay jugadores nuevos como casi toda la plantilla y van a necesitar algo más de tiempo de adaptación para coger las ideas que quiere Roberto, pero vamos, que estamos muy contentos desde el inicio y más pues ir cinco o dos para nosotros es algo que hubiéramos firmado a principio de temporada. Comentabas que no había que perder la cabeza en los momentos más o menos del partido, ha habido una travesía ahí de cinco minutos más o menos en los que el equipo no era capaz de romper la defensa rival. ¿Cómo se ha conseguido esto? ¿Cómo se ha conseguido no bajar los brazos y no perder la paciencia? Bueno, creo que al final los dos equipos hemos subido el nivel de dureza en la segunda parte, que hemos estado duros defensivamente, que quizás en el rebote a nosotros nos ha costado algo más, pero sabíamos que aquí el público aprieta cuando ha habido la técnica, pues ha sido un momento en el que hemos conseguido mantenernos en el partido y luego, lo que te digo, ha habido momentos de lucidez y de brillantez de un jugador que creo que hoy ha brillado y ha conseguido coger seis o ocho puntos que hemos sabido mantener hasta el final. ¿Y si que se ha cumplido la cabeza corral de todo el equipo? Bueno, creo que durante la temporada estamos trabajando en eso, sabemos que no somos un equipo de llevar los marcadores a altos guarismos y sabemos que si conseguimos defender podemos competir contra casi todos los equipos, como hemos hecho hasta ahora, salvo el día de Andorra, y tener opciones de victoria. Hoy hemos llevado el partido a lo que queremos y hay días que saldrán mejor compitiendo y hoy hemos conseguido la victoria. ¿El mundo de los conceptos no deja de ser una familia que ha sido un entrenador como tú cuando ve una pista a un jugador como Carlos Torero, porque se ha guiado deportivamente contigo? Bueno, porque al final a Carlos le conozco desde hace muchos años, espero que le vaya lo mejor posible, que me ha sabido muy mal que no haya podido comenzar la temporada y bueno, pues a partir de ahora se lo ha notado, ha empezado con muchísimas ganas, pero necesita, él también depende de su físico, que es un jugador con todo corazón y un físico tremendo y cuando se ponga el ritmo de la competición y del equipo, pues va a ser un jugador clave para vosotros, como lo fue con nosotros en Le Plata. ¡Gracias!